El día del campesino se inició en la época de los incas, en la que la comunidad agradecía a la Pachamama por la riqueza. Cada 24 de junio se conmemora en el Perú el día del campesino, en una jornada donde se rinde un homenaje al hombre y a la mujer de campo, que con su trabajo arduo impulsa y genera riqueza agrícola y sus esfuerzos por mantener alimentada a la población. La Municipalidad Distrital de San Mateo saluda y rinde un merecido homenaje al campesino huanchurino en su día, reiterando su compromiso de seguir trabajando en mejorar la agricultura y la ganadería de nuestro distrito. Invita a participar de la ceremonia protocolar y entrega de presentes que sirvan para el trabajo en el campo a las cinco comunidades campesinas del distrito. Comunidad Campesina de San José de Pará, Comunidad Campesina de Vizo, Comunidad Campesina de San Juan de Yuramayo, Comunidad Campesina de San Antonio y a la Comunidad Campesina de San Mateo de Huancho, para el día 24 de junio a las 10 de la mañana en el Parque Mateo Vera. Feliz Día del Campesino Huanchurino, te desea la Municipalidad de San Mateo, contador público colegiado Norví Bionicio Mango, alcalde, por una gestión diferente.